Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Y por supuesto, ser candidato a la presidencia de nuestro país, ha conformado una agrupación Cambio 25, que va en esta búsqueda democrática de conducir al país en el periodo 2025-2030. Vamos a hacerle varias consultas. Estoy con Amalia Pando, con mi compañera, para iniciar esta entrevista, que va a buscar las claves de esta pretensión democrática de Vicente Cuellar y, por supuesto, el camino hacia la unidad. Adelante, Amalia. Empieza, por favor, con la primera consulta. Vicente, qué gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias por su tiempo. Y lo primero que quiero consultarles, ¿cómo ve al gobierno de Luis Arce Catacora esta división con el ala de Evo Morales lo ha debilitado? Sus operaciones internacionales lo fortalecen. ¿Cuál es su diagnóstico? Bien, buen día Edwin, buen día Amalia y a todos quienes están en la red. Un gran saludo. En realidad, mire, yo tengo una visión muy clara de este gobierno del MAS. Después de 18 años, el gobierno del MAS ha quebrado el país, ha quebrado la economía. Vivimos en un país altamente endeudado, sin ninguna diversificación de la estructura productiva. Ese país industrializado con sustitución de importaciones no existe, solo está en la mente del señor Arce Catacora. Y lo que es peor, en este momento no tenemos divisa, no tenemos reserva, no tenemos gas, no tenemos petróleo. Entonces, el panorama es complicado para la economía de todos los bolivianos. Y usted dice, bueno, ¿esta división del MAS debilita o no los debilita? Más allá de esta división, más allá de querer polarizar la discusión política entre vistas y arcistas, en realidad, el MAS, el movimiento al socialismo, ya ha dejado de ser una alternativa viable para el 2025. El MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos. Y no es esta división interna que ha debilitado al MAS. Ha sido la gestión de gobierno, porque nos está dejando un país quebrado y sin ninguna posibilidad en el corto plazo de lograr esa aumentada industrialización. ¿Qué falló en el plan del MAS? Porque, bueno, hubieron 14 años de bonanza. Lo que falló, fundamentalmente, fue, primero, el modelo, y, segundo, el desvío de los recursos producto de una corrupción institucionalizada en el país. Hay casos emblemáticos de hechos de corrupción. El caso Zapata, el caso de fondo indígena de los talados, es decir, alrededor de 60 mil millones de dólares que fueron ingresos producto de la venta del gas se despilfarraron en estos 18 años de gobierno del MAS. Pero este modelo económico, social, comunitario, productivo fue una copia mal hecha del modelo keynesiano. El modelo keynesiano planteaba un Estado productor, un Estado regulador, pero no planteaba un Estado ladrón. Este modelo económico, social, comunitario, no solamente que es un modelo productor, un modelo regulador, también es un modelo ladrón. Entonces, estaba condenado al fracaso, porque nace bajo la hipótesis de que los volúmenes y los precios del gas iban a ser crecientes, y nada de eso ha ocurrido. En la práctica, este modelo fue diseñado solamente para explotar los recursos naturales en nuestro país. ¿No teme o teme que ese vínculo tan estrecho del MAS, de ambas alas, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Rusia, con China, impidan una próxima elección democrática? Mire, la verdad es que cuando uno convive en un país desinstitucionalizado, todo le genera desconfianza. Tenemos un órgano judicial cooptado por el Poder Ejecutivo, tenemos prácticamente la Asamblea Legislativa cooptada y cerrada por orden del Poder Ejecutivo. Entonces, sin lugar a dudas que hay una crisis de Estado, donde está en peligro la libertad y la democracia. No nos sorprenda el día de mañana que, utilizando la fuerza que tienen ellos en el órgano judicial, se puedan prorrogar en su mandato. Todo, todo, evidentemente, ya está en este momento en tela de juicio. No hay confianza en las instituciones y tampoco hay confianza en la institucionalidad en este país. Cacho. Vicente, usted concluye su mandato como rector de la universidad más grande del país en septiembre del próximo año. ¿Por qué no nos explica un poquito cómo repercute esta crisis económica, esta crisis de Estado, como usted dice, en la universidad de Gabriel René Moreno? Falta de recursos, falta de horizonte quizás para los muchachos. Explíquenos, por favor. Mire, lo primero que nosotros hicimos cuando asumimos el cargo de rector fue trabajar en el cambio de mentalidad de la comunidad universitaria. Lamentablemente, las universidades han perdido ese rol protagónico que tenían en la década de los 70, cuando se luchaba por recuperar la democracia en este país, en la época del 80, cuando también todos los partidos políticos se nutrían de los líderes que emergían de las universidades. Las universidades entraron en un periodo muy largo de adormecimiento generalizado. En la universidad ya no se hace política. Hay una desideologización en las universidades. ¿Y producto de qué? Producto de que el MAS, en ese afán de perpetuarse en el poder, penetró también a las universidades. Y la pre-vandalización ha sido un mecanismo que ha utilizado el MAS para castrar a los líderes que deberían emerger desde las universidades. Entonces, este primer periodo que nos ha tocado, o por lo menos diríamos estos dos años y medio que estamos en la universidad, hemos trabajado para recuperar el protagonismo institucional de la universidad. No es casualidad que, de alguna manera, en este momento la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, sea visibilizada a nivel nacional, sea protagonista en los grandes eventos y en las grandes conquistas y en esta lucha por reivindicar derechos de los ciudadanos. No es, decía, casualidad, porque nosotros teníamos cinco pilares fundamentales cuando asumimos el cargo de rector. Decíamos, el primer pilar va a ser recuperar el protagonismo institucional. La universidad debe dejar de ser una institución ciega, sorda, muda, que no se inmute por lo que pasa a su alrededor. El segundo pilar fundamental era ponernos al día con la tecnología, y lo estamos logrando. El tercer pilar, promover profesionales de éxito con una formación distinta. Entonces, usted me dice, el tema económico, ¿cómo influye? Obviamente que influye negativamente. ¿Por qué? Porque los recursos que nos da el Estado solamente nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones, y esto que se entienda bien, solo alcanza para cubrir nuestras obligaciones durante tres meses y medio. Las universidades tienen cuatro fuentes de financiamiento. Primero, recursos propios, que son insuficientes. Las universidades entraron en una lógica donde todo debe ser gratuito. Por lo tanto, recursos propios no tenemos. La segunda fuente de financiamiento proviene del soporte del Tesoro General del Estado. De acuerdo al artículo 92 y 93, las universidades son autónomas, y el artículo 93 dice que el Estado debería proporcionar recursos económicos suficientes para atender las obligaciones que tienen las universidades. Ese soporte que nos da el gobierno nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones durante tres meses y medio. ¿De qué vive la universidad? La universidad vive gracias a la coparticipación. ¿Qué es la coparticipación? Es el impuesto que paga el ciudadano. Es el impuesto que paga la gente. Nosotros de ahí coparticipamos en un 5% que se distribuye entre todas las universidades. Por eso reclamamos censo. ¿Por qué? Porque en este momento esta universidad está recibiendo recursos para atender 60.000 estudiantes. Esa era la población estudiantil en el anterior censo. Hoy tenemos alrededor de 120.000 estudiantes. Por lo tanto, nos corresponde una mayor asignación presupuestaria. Y la cuarta fuente de financiamiento son los recursos provenientes de los impuestos directos a los hidrocarburos. Y yo he comentado varias veces que en algún momento en auge de la venta del gas en este país, en el 2014, cuando nuestras reservas internacionales alcanzaban casi 16.000 millones de dólares, esta universidad recibía 200 millones. Hoy estamos recibiendo 50, pero de esos 50 tenemos que darle seguro médico a todos los estudiantes, becas comedor, becas estudio, becas posgrado. En síntesis, solamente nos quedan 7 millones para hacer inversiones y equipar nuestros laboratorios. Por lo tanto, los recursos son insuficientes porque no tenemos plata para hacer investigación, que es lo que necesita en este momento hacer la universidad. Permítame, Vicente. Ya la universidad entonces ha recuperado protagonismo, como usted dice. ¿Cómo ve el resto de los factores institucionales, los otros liderazgos institucionales en Santa Cruz? Se nota desde acá, desde el occidente del país, una especie de alicamiento del sector cívico, el sector empresarial, han perdido ese peso que tenían en épocas anteriores. La universidad, de alguna manera, ha equiparado, digamos, la universidad es la que está jalando las luchas departamentales regionales de Santa Cruz. Cacho, agrego esto. La última lucha por el censo, ¿cree que fue una lucha que fue derrotada finalmente? Mire, sin lugar a dudas, primero que la universidad ha recuperado ese protagonismo institucional. Y a, ¿qué le puedo decir? Está generando confianza. Y producto de eso, nosotros encabezamos ese comité interinstitucional, porque dentro de ese comité interinstitucional estaba el comité cívico, estaba la gobernación, bueno, la alcaldía estuvo un poquito y después se retiró, y otras instituciones tuvieron una participación no muy clara. Y eso debido a que hay que reconocer que en este país, en estos 18 años, se ha implementado una cultura del miedo. Pero, si usted en este momento se atreve a cuestionar la mala administración de este gobierno, seguramente que mañana, si es empresario, le va a caer impuestos internos. Mañana seguramente le va a caer la aduana. Si es funcionario, un servidor público como nosotros, mañana le va a caer el órgano judicial con una serie de demandas. Producto de la lucha por el censo, nosotros que hemos encabezado esta cruzada por el censo, tenemos tres demandas y nos indican de diez delitos. Inclusive, dice que haber pedido censo es un acto de terrorismo. Estamos denunciados por terroristas, por atentados contra dignatarios de Estado, por racismo y, bueno, todo ese discurso del masismo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera eso limita de que algunas instituciones salgan con mayor fuerza a solamente exigir sus derechos, ni siquiera reivindicar derechos, exigir derechos que por ley, por la Constitución nos corresponden. Entonces, diríamos nosotros que estamos en este momento en un periodo, no sé si de transición, pero estamos en un periodo de reorganización nuevamente de toda la institucionalidad de esta región del país. Aquí nosotros hemos tenido unas instituciones muy fuertes, pero que por esas razones que yo le explico, medio que han bajado un poco la guardia y estamos en un periodo de reorganización, seguramente para salir con mayor fuerza. Creo que es obvio, y no solamente en Santa Cruz, a nivel nacional, ni siquiera la central obrera en este momento habla, por ejemplo, de lo que está pasando a la gestora. Y eso muestra, denota claramente, que estas instituciones han sido cooptadas antes, en épocas distintas, eran pues instituciones que defendían los derechos de los trabajadores. Ahora se ha perdido esa mística. Inclusive la universidad había perdido esa mística de lucha. La estamos recuperando, pero ¿a costa de qué? De procesos penales que nos está siguiendo el gobierno. Amalia, por favor. Cuando retornó Evo Morales, Vicente, citó a un sector empresarial y otros dirigentes en el Chapare, y usted corrió a verlo. ¿Por qué tuvo esa actitud? ¿Y qué habló con Evo Morales allí en Villatunari? Hay una corrección, Amalia. En primer lugar, a mí nadie me ha citado y no he ido a ninguna invitación de nadie, de los masistas. A ver, y esto es muy bueno aclararlo. Nosotros asumimos en septiembre hace dos años y medio. Cuando nosotros asumimos, obviamente saliendo de la pandemia, la universidad estaba en una profunda crisis económica. No se debía sueldos de un mes y medio a los administrativos y a los docentes que ya no querían pasar clases. Antes de asumir, antes de juramentar en todo caso como rector, a mí que era ahí antes de la feria y exposición, me dicen, Vicente, el señor presidente va a estar en Yapacaní. ¿Por qué no vamos y planteamos una reunión para ver si es lo que nos pueden adelantar cuotas que nos corresponde del Tesoro General de la Nación para nivelarnos con los sueldos? Bueno, conformamos una comisión, nos fuimos a Yapacaní. Porque el señor presidente y su entorno hizo correr la voz de que no iba a asistir a la feria y exposición. Fuimos a Yapacaní, no lo encontramos al señor presidente. Y nos dicen, se ha ido a una reunión con Evo. Bueno, nos quedaba relativamente cerca. Fuimos, no lo encontramos ahí. A nuestro retorno, a la orilla de la carretera, entramos a un local donde estaba el señor Evo Morales y otras personas, algunas conocidas, algunas desconocidas. Y bueno, nosotros fuimos como comisión a almorzar, a comer un pescado en esas cabañas que hay al lado de la carretera. Ahora, yo veo entrar a una persona de un chaleco y le digo al que estaba a mi lado, mira, parece que está llegando a la prensa. No voy a atender a la prensa. Bueno, me he trasladado a otro lugar. Salgo de ese lugar cuando ya veo todos sentaditos para una foto. Porque esa foto que me tomaron fue maliciosamente tomada de esa manera. Eso lo captan, lo capturan de un video. Si uno ve el video original, había una silla vacía y me decían, me llamaban ahí, señor rector, venga, por favor, una foto, una foto. Entonces, y ahí salió la foto. En primer lugar, mal que mal, me guste o no me guste, era un expresidente. Tampoco yo puedo tirarle la puerta por la cara. Segundo lugar, yo, para solucionar los problemas de la universidad, yo pues tengo que reunirme. Y si tengo que reunirme con el presidente, con el ministro, con el mensajero, me tengo que reunir con todo. Porque no es un problema personal, es un problema institucional. Entonces, yo tendría que reunirme. ¿Se reunió? Entonces se reunió. No, fue la foto. Fue la foto que nos sacamos ahí. Nada más. Y un saludo, bueno, como rector, a todos los que le traen a la mesa. Pero no hubo una reunión con el presidente. Y bueno, en la noche me entero que solamente hizo correr la voz de que no iba a venir a la feria. Para que todos los masistas entren al salón, copen toda la silla y apareció el señor presidente de la feria y exposición. Bueno, aclarado ese punto. Vicente, usted militó muchos años en el MIR, ¿es cierto? En realidad yo, en mi juventud, en realidad milité en el MIR cuando yo era estudiante universitario. Bueno, en este país seguramente que el 98% de los políticos militaron en el MIR y algunos no con carnet, en mi caso yo no tenía carnet, pero sí defendía y coincidía mi pensamiento político con lo del MIR. Porque el MIR nace obviamente alrededor de grandes ideales y era para recuperar la democracia en este país. Era para recuperar la palabra de las universidades, la palabra del pueblo, sometida por la bota militar. Y obviamente que todos los políticos de alguna manera jugaron un rol protagónico para recuperar la democracia en este país. Y los grandes partidos nacieron en las universidades. El MIR nació en la universidad. Entonces, sí, obviamente. Pero creo que el año, no sé, 99 por ahí, diría yo que me votaron del MIR porque en ese momento mi persona, con un grupo de jóvenes, planteamos democracia directa en el MIR. Dijimos, no deben ser los cardenales quienes deben tener la conducción exclusiva del partido. El partido debe aperturarse a la sociedad civil. Deben haber los mamani, los otubos, no sé, gente de tierra adentro que también deben tener una posibilidad de ser los conductores de ese instrumento político. A raíz de eso me expulsaron, pese a que yo no tenía carnet de militante, me expulsaron y, bueno, quedé con el pase libre. ¿Usted se considera de tierra adentro? Sí, yo nací en el campo y no me avergüenza. Yo nací en Cuevo. No sé si usted conoce Cuevo, un pueblo muy chiquitito que está en la provincia cordillera, de Camiri más allá, que está prácticamente en la frontera entre Santa Cruz y Chukisaca. Yo nací en Cuevo y, como muchos provincianos, tuve un año estudiando en la escuela Ángel Sandoval, me acuerdo muy bien. Tuve casi un año, mitad de año. Bueno, por problemas algunos que a veces no sabe, se divorcian los padres. Mi papá se divorció. Tuvimos ya que salirnos a un pueblo más grande, que es Camiri. Ahí terminé, al final de cuentas, mis estudios. Tuve que venirme a estudiar a la Universidad René Moreno. Y ya no volví nunca más a Cuevo, a Camiri. Voy de vez en cuando a Camiri, a Cuevo. He ido en otras oportunidades, pero ya pues soy un desconocido. Voy en calidad de visitante y no en calidad de un cueveño, de un camireño. Miren, y yo me vine a estudiar acá por esas cosas en la vida, porque mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Y mi papá me dijo desde el primer día que yo fui a la escuela, vos vas a estudiar medicina, hijo. Vos vas a ser médico. Vos vas a ser médico, hijo. Falleció cuando yo tenía 13, 14 años. Y al final, para estudiar medicina, uno tenía que trasladarse a Sucre, a Cochabamba. Entonces, bueno, los recursos no me daban, porque yo vengo de cuna humilde. Tuve que trabajar y formarse como muchos jóvenes en este país. Hablando de las raíces del MIR, Vicente, se habla mucho acá en La Paz de un acercamiento, un entendimiento con Juan del Granado, que también fue parte del MIR en su momento. ¿Hay acuerdos con Juan del Granado? ¿Hay acuerdos con Rafael Quispe, que también es exdiputado, que está en la política paseña? Mire, en realidad nosotros estamos trabajando en una unidad posible. Ha sido público, nuestras reuniones, no solamente en una sola oportunidad. Creo que tres, cuatro veces que nos hemos reunido aquí en mi oficina, con Rodrigo Paz. Nos hemos reunido con Agustín Zambrana, con Carlos Bor, con la señora Amparo Vallivian. Otros actores me he reunido yo con Juan del Granado, con Rafael Quispe. Me visitó aquí en la oficina. No tuve la suerte de reunirme en la Ciudad de La Paz. Me he reunido también con Roberto de la Cruz, el doctor Roberto de la Cruz. Me he reunido en la Ciudad de La Paz, con Felipe Mamani. Nos hemos reunido con muchas personas. Y últimamente he tenido un desayuno con Samuel. También me he reunido con Carlos Mesa. A ver, nosotros somos conscientes y que tenemos que lecturar con meridiana claridad lo que está pidiendo el pueblo. Y el pueblo en este momento está pidiendo una unidad posible. Pero esa unidad nosotros la concedimos no como una juntucha de los actores políticos o de los denominados precandidatos. Si los precandidatos se unen mañana, no nos garantiza y no nos va a dar automáticamente la victoria. La unidad debe darse en torno a una nueva visión de país, a un nuevo proyecto de país. Debemos nosotros plantearnos puntos de coincidencia para elaborar una propuesta que enamore Bolivia. Entonces, estos son avances que lo tenemos que hacer. En este momento no tenemos la capacidad para decir yo no quiero juntarme con tal persona o con tal persona. Sí debo juntarme. Necesitamos el apoyo del pueblo, independientemente del color político ideológico. En este momento ya pasó a un segundo plano discutir de la izquierda y la derecha. Eso era en periodo de la Guerra Fría, cuando nos teníamos que alinear necesariamente a la izquierda o a la derecha. La gente quiere líderes progresistas, quieren un modelo económico que permita tener mayor libertad de mercado, que tenga seguridad jurídica. La concepción misma de la política ha cambiado. Hoy no necesitamos hacer mitines políticos para hacer conocer nuestra propuesta. Hoy la tecnología nos permite acercarnos y llegar solamente con un clic a todo Bolivia y al mundo usando nuestras redes sociales. Vicente, ponerse de acuerdo en un programa, cualquiera firma cualquier cosa. El punto es en torno a qué líder. El país está buscando un liderazgo, le hablo del país opositor, al más está buscando un liderazgo. Y ese liderazgo tiene que surgir en lo posible de una unidad. Pero ceder liderazgos, usted ha debido tantear en las múltiples reuniones que ha tenido, que nadie quiere ceder ni un milímetro. ¿Cree que hay un mecanismo que pueda seleccionar, que pueda encontrar la unidad en torno a alguien? Mire, la verdad es que nosotros en el documento que hemos firmado el otro día, que en realidad no es un documento, es una declaración de coincidencias haciendo un diagnóstico de lo que pasa en el país. Y inclusive hemos dejado para una reunión posterior, más ampliada, con mayor participación, no solamente de los precandidatos, sino líderes de la sociedad civil, actores de los diferentes sectores que deben participar sin necesidad de ser precandidatos para buscar la metodología de selección a ese candidato opositor. Obviamente de que para que haya unidad tiene que haber sinceridad. A ver, hay muchos candidatos o precandidatos que figuran ya en todos los sondeos con un 2%, con un 3%, otros con un poquito más. A ver, cada uno sabe lo que pesa. Y si uno es consciente de que no tiene el peso específico para optar por la presidencia o por la vicepresidencia, debemos apoyar al que está con mayor posibilidad. Obviamente que el pueblo en este momento reclamen lo posible un liderazgo nuevo, nuevos actores. Y nosotros en una especie de clasificación dijimos hay tres bloques en este país. El MAS representa un bloque. Un bloque que ya no es una alternativa para los bolivianos, un bloque que cerró un ciclo en la administración de gobierno en este país. El MAS no tiene nada más que ofrecerle a los bolivianos. En segundo bloque están los líderes tradicionales. Y sin ser peyorativos. Líderes tradicionales. Ahí podemos mencionar al señor Tuto Quiroga, al señor Samuel, al señor Carlos Mesa y a don Manfred Reyes Villa porque todos ellos ya han sido candidatos en más de dos o de tres oportunidades. Don Manfred está creo que como 20 años en calidad de alcalde, gobernador. Bueno, entonces forman parte de ese bloque de los líderes tradicionales. Y hay otro bloque que son los líderes emergentes, los líderes que están cobrando cierto protagonismo. El pueblo necesita unidad obviamente de todos. Lamentablemente necesitamos la unidad de todos. Hay que buscar el mecanismo, sí. Pero el pueblo no se equivoca a la hora de elegir. Y vuelvo a insistir, la unidad de todos los precandidatos no nos va a dar automáticamente el triunfo. Bueno, el pueblo se equivoca, Vicente, ¿no? Eligió durante en casi dos décadas al más. ¿Qué mecanismo podría encontrar para elegir un candidato? Es evidente que nadie va a ceder ni va a reconocer en otro, salvo que ya estén en la campaña electoral, salvo que ya estén inscritos en la papeleta como ocurrió el 20 cuando Tuto Quiroga dice, bueno, me retiro para que mis votos ayuden a Mesa. Pero llegar a eso sería deprimente ver en la papeleta ocho candidatos opositores, ¿verdad? ¿Cree que hay una posibilidad de hacer internas públicas con voto abierto que la gente participe? Todos los que quieran participen en esta selección del candidato de oposición organizado tal vez no por los partidos porque eso es sospechoso siempre pero por alguna comisión independiente de líderes que no estén interesados en la presidencia ni en ningún partido político algo así como internas abiertas como las hay legalmente en la Argentina. Mire, es lo ideal, ¿no? A ver, yo diría que el pueblo en realidad no se equivoca porque si bien votó por el MAS pero porque el MAS tenía el árbitro no podía perder el partido ¿no? el MAS oí que están cuestionando mucho el arbitraje nacional Don Arce Catacora entra en un momento de una profunda crisis económica del país y llega en un momento en que la gente ya estaba empezando a percibir esta crisis y dice a ver este señor que don Evo Morales lo vendió como el mejor economista del mundo ¿no? es el que va a solucionar el problema económico porque hay que reconocer que hubieron muchos errores en ese gobierno transitorio ¿no? diríamos hasta complicidad con el mismo MAS hizo que ese gobierno transitorio le lave la carita al MAS ahora ¿cuál es lo ideal? lo ideal es buscar un mecanismo idóneo como usted muy bien lo dice para seleccionar ese precandidato y se han barajado ya en la interna algunas opciones unos dicen bueno que haya una primaria abierta y otros justifican dicen no porque eso puede ser muy peligroso el MAS en este momento con sus encuestadoras está dicen buscando a su opositor el MAS en este momento con sus encuestadoras amigas están tratando de construir a su candidato opositor ideal entonces puede ser un peligro otros dicen bueno deberían haber unas primarias en línea busquemos el mecanismo otro dice que sean encuestas entonces se han barajado algunas opciones otras opciones mixtas y también se ha pensado en que deberían haber personas o personalidades que generen confianza a todos los actores a todos los precandidatos porque en este momento como digo nadie confía en nadie ¿no? en esta desinstitucionalización ¿quién puede confiar en el padrón? ¿o quién puede confiar en que estas elecciones primarias internas sean seguidas observadas por el Tribunal Supremo Electoral nadie confía en el Tribunal Supremo Electoral vamos a seguir trabajando no hay peor diligencia que la que no se hace al final de cuentas si es que obviamente esto da fruto todos nos vamos a quedar satisfechos al final también si es que esto no funciona quienes hemos intentado nos quedaremos tranquilos con haber puesto todo nuestro esfuerzo para lograr esa unidad positiva Vicente usted mencionó que se reunió con mucha gente en estos meses en estas semanas mencionó a Samuel Gloria Medina ha mencionado a Rodrigo Paz a Carlos Mesa ¿se reunió cortito con Rubén Costas? si también me he reunido claro que si claro me he reunido con él ¿con Tuto Quiroga? con él no con él no he tenido nunca la posibilidad es decir nos hemos reunido en fechas diferentes obviamente con el señor Carlos Mesa nos reunimos hace un tiempo atrás con Rodrigo Paz después con Samuel nos hemos reunido unas dos oportunidades aquí en Santa Cruz una en La Paz bueno y hemos tratado siempre de ir conversando con ellos para ver cuál es la percepción que tienen de algo que está pidiendo la población que es lograr esa unidad posible le consulto le consulto esto porque solamente de los liderazgos tradicionales no se habría reunido con Tuto Quiroga si lo hizo se lo vio ingresando por ejemplo en fotografías en videos al despacho a la alcaldía de Manfred Reyes Villa ¿qué encuentra el resultado de esta especie de gira con los liderazgos tradicionales? ¿encuentra que hay voluntad o encuentra que hay mezquindad para construir la unidad posible? bueno en realidad mire esa visita que la hicimos la hicimos a título personal ¿no? siempre tratando de ser los promotores de esta unidad pero si las reuniones que ya sostuvimos el otro día con la señora Amparo con Carlos Boros con Agustín donde firmamos un documento con otros actores más eso si ya lo hacemos en calidad de precandidatos o de actores políticos lo hacemos en calidad de un equipo que coincidimos en que hay que buscar mecanismos de unidad y coincidimos en que este país está quebrado y la economía está quebrada yo he enviado el día de ayer y hoy vamos a completar ese documento con una nota dirigida a todos esos actores al señor Manfred al señor Carlos Mesa al señor Samuel al señor Tutu Quiroga y pretendemos reunirnos en un gran encuentro nacional la primera semana del próximo mes y bueno ahí veremos nosotros ya va a ser el primer termómetro para medir quienes están de acuerdo en trabajar por esa unidad posible y quienes no están porque si firman el documento es ella que si están de acuerdo en seguir buscando alternativas para lograr esa unidad y quien diga no, no lo voy a firmar significa automáticamente que ya se está marginando del trabajo que estamos realizando para buscar esa unidad lo sabremos seguramente en esta semana o la próxima semana es bien interesante lo que usted dice Vicente porque ha habido una reunión que ya ha sido de alguna manera aceptada en Washington ha habido la reunión en Santa Cruz la semana pasada ¿dónde está previsto este gran encuentro nacional que usted dice? Estamos pensando hacerlo en la ciudad de La Paz que es el corazón de Bolivia y yo no quiero Cochabamba en Cochabamba o en La Paz vamos a ver primero Cochabamba porque es el corazón de Bolivia La Paz el centro político del país de repente eso no es muy relevante como también yo no quiero estigmatizar las reuniones que han podido tener otros actores afuera del país al final de cuentas si ellos dicen nos vamos a reunir en la China o en África para buscar una solución a los problemas del país bienvenido eso es un tema que pasa a un segundo plano lo real es lo que sí ahora queremos ver la respuesta de estos actores políticos están o no están de acuerdo en empezar a trabajar en equipo para lograr esa unidad y ahí sí se discutirán a profundidad los mecanismos idóneos las alternativas la metodología como dice la señora Amparo Bolivia para elegir a los candidatos el primero y el segundo Vicente si esta unidad que se está buscando más bien dicho esta unidad se está buscando porque hay un peligro el peligro de que el MAS cualquiera sea su versión pueda ser reelecto el 25 y un peligro mayor que esa elección no sea democrática que nuevamente sea fraudulenta para favorecer al al candidato que intente reelegirse o que Evo Morales logre finalmente convertirse en candidato en fin el peligro de que el MAS se mantenga en el gobierno eso es lo que está obligando a la oposición mínimamente a discutir en la unidad mi pregunta es ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si el MAS vuelve a ganar? ¿qué le pasaría a Bolivia? ¿qué le pasaría al ciudadano boliviano? Mire es una opinión muy particular si el MAS vuelve a ganar vamos a tener otra Cuba otra Venezuela otra Nicaragua las condiciones económicas y políticas que está viviendo el país realmente nos preocupa a todos los bolivianos y nos preocupa a los que no tenemos poder porque bueno el gobierno hace uso de todos los órganos del Estado para ejercer coerción contra cualquier persona que se le pare al frente la única forma que gane el MAS primero es con un fraude y la única forma que siga en el poder después del 20-25 va a ser utilizando la fuerza no hay otro mecanismo pero además si uno hace un razonamiento lógico no se necesita ser matemático para hacer proyecciones así como están en este momento las encuestas así como están los sondeos de opinión no hay pero ni la más remota posibilidad que el MAS gane el 20-25 no hay ninguna pero ninguna opción el peligro es que el peligro es que dividida Vicente es decir no dividida puede ser dividida es un peligro ¿por qué? porque al final de cuentas podemos dar a opción que uno de ellos dos que tienen un voto duro que son los funcionarios públicos ¿no? que lo pueden controlar su voto con fotografía cada uno a ese millón o medio millón de funcionarios no pueden entrar a una segunda vuelta ese es el peligro que entre en una segunda vuelta y teniendo un árbitro que trabaja para ello es muy difícil ganarle entonces hay un peligro latente por eso es que estamos buscando la unidad pero la única forma de que el MAS continúen al poder va a ser a través de la fuerza y lo peligroso es que que lo peligroso es que ellos inclusive utilicen a la justicia para prorrogarse inclusive en el poder ¿por qué? porque hasta cuando hasta cuando las condiciones económicas mínimamente mejoren en este momento el gobierno perdón el Estado la economía está quebrada no hay de donde saquen plata ese modelo económico social comunitario productivo que se vendió como una gran panacea y que a Bolivia la iba a convertir en una Suiza de Sudamérica no existe fracasó se agotó bueno yo he terminado mis mis preguntas cacho si la última también de mi parte agradeciéndole Vicente por este su tiempo con nosotros la verdad muy esclarecedora todas sus intervenciones una última pregunta de mi parte se ha avanzado ya hay contactos reuniones ya intenciones quien maneja la unidad si es que se llegara a esa instancia en este encuentro nacional que usted ha anunciado en el programa candidatos quien debería manejar un conjunto de articuladores asesores políticos usted decía gente que de alguna manera genere confianza en unos u otros en este esquema de bloques que usted ha mencionado quienes en su criterio deben de alguna manera conducir administrar la unidad mire se debe conformar una instancia colectiva casi de manera automática nosotros nos hemos convertido ya en una instancia colectiva con los firmantes de este documento una vez que se remitan a todos los precandidatos seguramente veremos la forma de armar una estructura que permita llevar adelante otros acercamientos con decía yo actores municipales departamentales líderes de la sociedad civil tenemos que buscar ese mecanismo de tener una instancia colectiva en gente creíble en gente que genere además ese feeling de unidad porque hay personas que no quieren reunirse con otros con otros líderes porque dicen no no con eso yo no con él no me no me junto entonces todos esos pormenores lo debemos tratar en la próxima reunión disculpe una yapita una yapita qué opina de mi ley qué opina de bukele usted y a gobiernos parecidos mire en realidad es muy difícil querer tener dos bukeles o dos mi ley es como pretender tener dos maradona dos meses imposible no cada uno vive en una realidad distinta con una idiosincrasia que caracteriza a su medio de vida pretender pretender ser mi ley boliviano es un error y yo he visto algunos actores políticos que cuando salió mi ley inclusive veo todavía no y hablan como mi ley quieren utilizar la misma fórmula de mi ley hablan de la misma manera error no conocen la idiosincrasia boliviana es otra cultura otra característica otra forma de vivir y de ver la realidad política por lo tanto nosotros no pretendemos ser igual que mi ley o igual que bukele lo que sí necesita este país poner orden lo que sí necesita este país es cambiar a esos a esa forma corporativa de manejar el país para conducirlo con los mejores hombres en este momento quien define por ejemplo qué pasa con la gestora es la COP quien define cuánto va a ser el incremento salarial ni siquiera es el ministro de trabajo es la COP personas que 30 años no trabajan y están definiendo el futuro de los trabajadores esas son las barbaridades que solamente en nuestro país ocurre entonces nosotros tenemos y no debe ser un eslogan debemos trabajar con las mejores personas cada uno tiene que aportar desde el lugar donde lo va a hacer de mejor manera olvidémonos ya de esos movimientos sociales que ha sido un pretexto para tomar determinaciones de manera corporativa por este gobierno que fenece su mandato el 2025 y que de ninguna manera van a ser elegidos Vicente muchas gracias por su respuesta por su tiempo y será hasta la próxima cacho quedamos sumamente agradecidos Vicente y le comprometemos a futuros diálogos con Amalia con cacho para que para que podamos ir tomándole el pulso cotidianamente de a poco en busca de este desafío enorme que ustedes se han planteado los emergentes los tradicionales de buscar la unidad así que le queremos muy agradecer gracias 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 Amalia la verdad es que yo me siento muy agradecido miren en este momento donde el gobierno pretende amordazarnos donde nos pretenden quitar la democracia donde estamos perdiendo la libertad de expresarnos los medios de comunicación juegan un papel fundamental pero un medio de comunicación crítico tampoco coctado por el poder ejecutivo porque el poder ejecutivo en la época de don Evo Morales compró varios medios de comunicación y la misma ciudadanía no encuentra los canales para hacerse escuchar por el pueblo por eso los felicito les agradezco y siempre a la orden bueno un abrazo hasta luego Vicente hasta luego Vicente hasta luego gracias gracias bueno Amalia que te ha parecido la verdad que ha habido muchas preguntas interesantes sus respuestas que te pareció en general una entrevista que me ha permitido conocerlo un poco más me parece interesante Vicente Cuellar apuesta por la unidad yo creo que todos apuestan por la unidad sabiendo que no se va a dar ¿no? al final cada quien está preparando su propio caballo de carrera y a correr se dijo me gustó que hubiera puntualizado los riesgos que hay todos los riesgos que corremos si es que no surge o la unidad o un candidato que pueda arrastrar el grueso del voto opositor me parece que la tiene clara en lo que lo que significa el gobierno el más y el futuro del país si se queda el más en el poder has dicho la palabra clave la tiene clara incluso esta posibilidad este riesgo enorme de que el gobierno quizás se termine prorrogándose apoyado en los prorrogados del órgano judicial y del tribunal constitucional por eso que creo que ha sido una entrevista esclarecedora y vamos a seguir buscando más opiniones a más actores del momento preelectoral en nuestro país porque creo que es bueno tomarles el pulso claro para Vicente el contacto con la prensa que a través de las redes o lo que fuera es vital porque es conocido en Santa Cruz es el rector de la de la Gabriel René Moreno pero en el resto del país es un ilustre desconocido Cacho y ese es el talón de Aquiles que tiene Vicente Cuellar entonces es una de es una de su es decir que desventaja tiene frente a Tuto por ejemplo conocidísimo o cualquier otro de los que tú llamas los como los llamas tradicionales los tradicionales son conocidos y ya ser conocido es una ventaja ya ganaste el 50% de la carrera entonces si Vicente se mantiene en la carrera electoral le va a costar le va a costar bueno cerramos entonces el programa candidatos de la fecha la verdad que nos está abriendo el panorama se están redondeando algunas cosas y el anuncio de que va a haber este encuentro nacional a principios del próximo mes es la pepa de candidatos de esta semana así que te mando un abrazo hay una invitación no es que se va a realizar hay una invitación veremos si aceptan si no va Tuto si no va Mesa si no va los tradicionales no sirve de nada claro pero tendrán que pensarla mil veces para no aceptar porque uy eso se va a ver muy mal ante la gente que está esperando algún signo de real unidad así que hay que ver que es lo que dice a ver hasta la próxima muchas gracias a todos por haber seguido el programa muchas gracias Cacho hasta la próxima hasta la próxima Chau